¿Cómo estás Julio? Belén y Joel te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Queríamos consultarle a qué se debe, cuáles son los factores que inciden en este aumento del Génese en Córdoba. Bueno, la motivación está sustentada en el aumento del precio de la nafta en las estaciones de servicio que se ha producido recientemente porque el precio de la materia prima, gas natural, que adquieren las estaciones de servicio está atado al precio de las naftas. Adicionalmente, tenemos que enfrentar un aumento salarial, un tramo salarial de un bimestre del 12% de la nómina de nuestro personal. Entonces, hay un cóctel allí, que es el porcentaje que debemos pagar en función del precio de la nafta super en las estaciones YPF, en este caso de la ciudad de Córdoba, ese porcentaje varía entre el 18,5% y el 20%, dependiendo de los contratos de suministro que tenga cada uno de los establecimientos que despachan gas natural comprimido y el aumento salarial, entre otras cosas. Claro, claro. Julio, recién estamos desarrollando lo que tiene que ver con el faltante de gasoil. Te pregunto puntualmente por el gas natural comprimido. ¿Hay riesgo también de faltante? No creo. No creo, porque téngase presente que lo que ocupa en la canasta de utilización de la matriz energética de gas natural es el 5%. Es decir, en la República Argentina importa 20 barcos de gas natural licuado para hacer gas natural, y de esos 20 barcos, uno solo va dedicado al gas natural comprimido. Claro. En realidad, es el 5% de toda la torta de la industria del gas natural o de lo que es los volúmenes que utiliza como gas natural la República Argentina. Julio, ¿había habido mayor demanda en los últimos meses respecto de los usuarios de GNC debido justamente al aumento de las naftas? No, no, no porque... A ver, el tanque de gas natural promedio está en 10, 12, 15 metros cúbicos. No se puede adquirir gas para tener guardado. Es decir, es un tanque chico con una autonomía chica. Eso no modifica los despachos ni modifica la conducta del usuario. Téngase presente que gas natural comprimido es un combustible democrático. Esto lo venimos diciendo hace tiempo. Es el combustible de los usuarios y consumidores que tienen ingresos fijos o cuyos ingresos están básicamente ajustados a una realidad económica que se está viviendo. Y de los cuentapropistas y de los monotributistas y de la gente que tiene reparto de productos y demás. Entonces, es el combustible más noble que tiene un automovilista cuyos ingresos están ajustados a esta realidad económica. Está más que claro. Julio, obviamente no pretengo que tengas el dato específico porque es más de los talleres de GNC. Pero quizás en la demanda has podido notar mayor conversión de vehículos a utilizar el GNC. Al menos eso se ha visto en las estaciones de servicio o no. Le doy el número macroeconómico. Yo lo que pasa en los talleres ya hace tiempo, ya que no lo sé. El nivel de automóviles que se incorpora al parque automovilístico de la República Argentina debería tener un correlato de un 10% convertido a GNC. Esto no está sucediendo. O sea, los automóviles nuevos que se incorporan no se están convirtiendo a razón de un 10% de conversión. Entonces, el problema que tiene el mercado automovilístico del parque de GNC es que no crece. Está chato. Muchísimas gracias por las precisiones, Julio, y por esta comunicación aquí en Córdoba Noticias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.